Que levanten las manos todas las chicas que han dejado a sus novios en casa y han venido a bailar con el dandén en el siglo XVIII Pensando bien lo que mereces es tratarte y no cuestionarte ¿Qué es lo que motiva esa inquietud? Si ni siquiera te he mirado, ya te tengo de mi lado me complico sin saber de ti Si de mi imagen solo tengo la portada y la contraportada es que a veces siento desesperación A veces pienso que mi carácter es un dedo darme a valer pero valgo mucho menos tratando de exigir respeto cambiando mi verdadera personalidad Y me limito y me contento al saber que puedo vivir confiado de conocerte y de convencerme que ya pueda cristalizar Pensando bien lo que mereces es tratarte y no cuestionarte ¿Qué es lo que motiva esa inquietud? Si los avances que me ofreces tu misterio no aparecen ¿Qué más da la tarde y no cuestionarte? Tengo que encontrar la decisión Creo que tu mundo, oye, está lleno de maldad ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué más da? Y te lo digo, morena linda a mí lo mismo me da ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué más da? Oye, ¿qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte ¿Qué pensaste? Tratarte y no cuestionarte Con los avances que me ofreces, tu misterio no aparece Quedaste muy mal conmigo, tienes lo que te mereces Con los avances que me ofreces, tu misterio no aparece Oye, ay mira que no te hagas la dura conmigo, tu piensas que todo te lo mereces Con los avances que me ofreces, tu misterio no aparece Oye, ay mira como estoy gozando con el candel, oye a ti que te pareces Con los avances que me ofreces, tu misterio no aparece ¡Ataca! Tu misterio no aparece Bueno, gozando, gozando, gozando Tu misterio no aparece Tu misterio no aparece Se aparece la pega ahora Y te lo digo que Gemma con el candel, que está dando la hora Se aparece la pega ahora Pero mira que el candel, caballero, nunca se demora Se aparece la pega ahora Pero mira, te lo estoy pidiendo mamita, dámelo ahora Que se aparece la pega ahora Que se aparece tu misterio, dámelo ahora Que se aparece la pega ahora Selichtio no aparece el candelera, competido na zietCai Tu misterio no aparece la pega ahora Se aparece la pega ahora Y se aparece la pega ahora Gracias por ver el video.